Dietas de 1200 kilocalorías, la revolución ahora para bajar de peso gracias al programa Kilos Mortales, vamos a descubrir eso si realmente es cierto o no. Algo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar esta explicación es que el programa Kilos Mortales, para quienes no se lo han visto, es un programa enfocado en personas con sobrepeso, obesidad mórbida, es decir, síndrome metabólico, es una obesidad en la cual la persona ha perdido incluso movilidad para hacer sus necesidades básicas, para levantarse de la cama por el exceso de peso, tal vez algunos de ustedes lo habrán visto y otra cosa muy importante destacar de este programa es que el tratamiento médico por el cual o farmacológico hormonal al cual estas personas seguramente son sometidas no es muy mostrado dentro del programa, entonces algo que por lo que quiero empezar a explicarles es que una persona que está en estas condiciones, una terapia nutricional es una terapia muy diferente a una persona que quiere perder un par de libras o que quiere perder entre 10 kilos o 5 kilos a una persona que está en obesidad mórbida, porque la persona que está en obesidad mórbida requiere una restricción rápida, un efecto bastante rápido porque su vida está en peligro, entonces ¿qué pasa? en este programa se hacen estrategias nutricionales de shock como este tipo de dieta, que es una dieta demasiado restrictiva para la gran mayoría de la población para impulsar el cuerpo en estado de emergencia a que baje de peso y eso también se acompaña con tratamientos farmacológicos que no son tan evidentes dentro del programa, entonces eso es lo primero que debemos saber, ahora bien voy a explicar para nosotros el resto de los mortales que queremos bajar 5 kilos, 2 kilos, 10 kilos, etcétera. Una persona normal, primero tenemos que empezar describiendo qué componen las calorías de una persona, es decir, las necesidades energéticas de una persona. Muchas cuentas en redes sociales o en vídeos nos hablan de que es muy difícil hacer el cálculo energético y tener una estimación súper clara y súper acertada al cálculo energético, lo cual es cierto, sin embargo, uno a nivel dietario sí puede hacer una estimación general de lo que, de cuáles son las necesidades reales energéticas de una persona y eso se compone básicamente de la tasa metabólica basal, el NEAT, que es Not Exercise Thermogenic Activity, Activity Thermogenesis y la actividad física que hace la persona durante el día. Más o menos con eso acompañado del análisis de la masa muscular, uno puede hacer una estimación aproximada de cuánto es la energía mínima que está requiriendo esa persona. Usualmente una dieta de 1200 kilocalorías suele ser una dieta demasiado restrictiva, una dieta que está por debajo de la tasa metabólica basal de cualquier ser humano. Es decir, incluso de mujeres latinas, que son mujeres de talla baja y mujeres petite, que sus aportes o requerimientos energéticos son menores, por ejemplo, de una mujer escandinava. Obviamente los hombres tienen tasas metabólicas muchísimo más elevadas que nosotras las mujeres. Para los que no saben qué es tasa metabólica basal, son los requerimientos mínimos que necesita un ser humano a nivel de energía para vivir. Es decir, es la energía que tú necesitas para respirar, para hacer tus fusiones digestivas, para pensar. Si estuvieras en reposo todo el día, son la cantidad de calorías o la cantidad de energía que tú necesitas para vivir si no estuvieras haciendo absolutamente nada. Pero resulta que tú te movilizas, de pronto mueves algo en tu casa, caminas, subes escaleras, haces la limpieza, cocinas, te estresas mentalmente, todo eso consume energía. Y si aparte de eso haces actividad física de moderada elevada, eso va a consumir muchísimo más energía de ti, va a demandar más energía de ti. Y hay un factor adicional, que es la termogénesis de los alimentos, que ocupa un espacio muy pequeño en las demandas energéticas de las personas. Entonces, con todo este panorama, uno puede estimar que un ser humano en promedio, una mujer bajita, una mujer latina, como yo, por ejemplo, la tasa metabólica basal oscila entre 1200 y 1400 kilocalorías, por muy bajita que sea. Los hombres tienen tasas metabólicas muchísimo mayores. Entonces, ¿qué pasa? Una dieta de 1200 kilocalorías puede estar muy cercana a las necesidades mínimas, incluso por debajo de las necesidades mínimas de una persona. Si es una mujer, pues va a estar cercano, pero va a estar por debajo y si es un hombre va a estar muy por debajo de sus necesidades energéticas reales. Entonces, ¿qué pasa? El organismo cuando está en un proceso de hambre, manda unas señales de cravings o manda unas señales de necesitar muchísimos carbohidratos. Por eso, las personas que se someten a dietas restrictivas, incluyendo una dieta de 1200 kilocalorías, van a sentir sensaciones de ansiedad, van a querer comer muchísimo más y va a ser una absoluta tortura someterse a este tipo de dietas. Y esto, a través de la historia, ha demostrado que fracasa. Las dietas restrictivas simplemente mandan muchísimas señales porque el cuerpo está entendiendo que este proceso es incompatible con tu vida, porque la tasa metabólica basal que la energía que necesitas mínima para vivir no la estás obteniendo. Entonces, cuando sostienes este tipo de dieta restrictiva durante un tiempo, el organismo va a seguir enviando estas señales y en un punto, cuando él entiende que está en proceso de hambre, empieza a enlentecer todos los procesos metabólicos de tu cuerpo para que tú sobrevivas, para que la persona sobreviva a este proceso de hambre. Y entiende que debe optimizar la poca energía que está recibiendo y parar el proceso de pérdida de peso. Es decir, guardar lo que ya tiene para un siguiente proceso de hambre. Ahora bien, frente a estas sensaciones que son de demasiada hambre, demasiadas sensaciones de inestabilidad, de hipoglicemia en algunos casos, si está mal administrada los nutrientes, etcétera, etcétera. Pues lo más factible es que tu cuerpo tienda a romper este tipo de dieta. Y cuando tú vuelves a alimentarte de forma normal, el organismo ya tuvo una señal de hambre. Lo que va a hacer es intentar compensar todo el peso que perdió, guardando toda esa energía que perdió, tratando de llevarte al peso en el que estabas para volver a atravesar un nuevo periodo de hambre. Y a este proceso es que se le llama el proceso o el efecto yo-yo. Entonces, una dieta de 1200 kilocalorías es una dieta restrictiva para casi la gran mayoría de la población adulta, con muy pocos casos excepcionales, sobre todo en población oriental, cuya composición nutricional y cuya composición física y demandas energéticas son un poco menores a la población occidental en general. Pero para el resto de los humanos, para la gran mayoría de la población, me atrevo a decir que incluso los hombres, es una dieta restrictiva, muy restrictiva. Y llevarte a un proceso de pérdida de peso haciendo dieta restrictiva usualmente es casi que garantizado el fracaso. Entonces, por eso todos los tipos de dietas que no se llevan control de porciones, control de la alimentación, control de la energía y se hace de forma amigable y amena, la persona hace rebote, se restringe durante un tiempo, pierde peso, pero vuelve y lo gana. Entonces, con esto quería contarles que esta dieta de 1200 kilocalorías no funciona en la gran mayoría de las personas. Va a tender a ser una dieta restrictiva, va a tender a hacer rebote. Funciona para este programa porque la persona está sometida a un ambiente controlado. Primero, no tiene movilidad, tiene que comer lo que le dan. Y segundo, está vigilado las 24 horas del día. Entonces, una persona como tú y como yo, que tiene absolutamente disponibilidad, que comparte en otros escenarios, una dieta como esta es absolutamente insostenible. Y les cuento algo, yo como profesional de la salud, jamás he tenido la necesidad en un proceso de adelgazamiento de enviar una dieta de 1200 kilocalorías a un adulto. A un niño, sí, pero a un adulto, jamás. Los puedo contar con los dedos de mi mano las veces que hemos necesitado enviar este tipo de dietas o personas que de pronto vienen de procesos restrictivos y se han adaptado. Bueno, otra cosa que no les dije es que la tasa metabólica basal va disminuyendo. En la medida que uno se restringe, el cuerpo entiende que debe optimizar la energía e ir bajando la tasa metabólica basal, es decir, utilizar menos energía para vivir. Entonces, ¿eso qué hace? Que tú restringido, comiendo muy poquito, sobrevivas. Y esas personas que dicen, no, es que yo no como nada y no bajo de peso. Ahí está. Te ha restringido demasiado y tu cuerpo ya se adaptó, bajó su tasa metabólica basal y entendió que debe vivir con mucha menos energía. Entonces, por ende, si tú comas lo mínimo, muy, muy poco, no vas a bajar de peso. ¿Esto se puede revertir? Sí, pero esto hace parte de otro video. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta o duda, los espero en los comentarios. Que tengan un bonito día y ahí les dejo. Chau, chau.